Bien el saludo gente de youtube, señores acuaristas, en este momento les presento una beta hoy, la cual presenta hidropecia, en ocasiones anteriores ya he logrado salvar una pescoide de hidropecia con un tratamiento que consiste en aceite de oliva, el cual se le da a ingerir, luego le colocamos amoxicilina, una pequeña cantidad de amoxicilina en el agua y una pizquita en el agua también de sulfato de manexia, de que se trata el tema, el tema se trata de aplicar una especie de laxante al pez que presenta una obstrucción intestinal y por ende retenciones de líquidos, entonces ya he logrado salvar alguna pez de este mismo padecimiento, también se me han muerto muchos, entonces pues en base a mi experiencia, que es poca pero humilde, esto me ha dado un buen resultado en dos ocasiones, que he salvado dos peces y voy a aplicarle el tratamiento a esta pececita que acabo de detectar que está con hidropecia, ahí podemos ver que tiene una inflamación generalizada y presenta escamas levantadas, incluso también presenta ataques de los otros peces, cuando las ven débiles los otros peces suelen atacarlos, entonces, bueno, no voy a grabar el procedimiento porque estoy dando una sola mano, pero consiste en coger el pez en el puño, muy suavemente pero con firmeza, abrirle la boquita, aprovechar de quitarle la aguja a un inyector, y proceder a introducir la puntica de esto en la boquita, e irle comenzando a vaciar de una manera constante, el aceite ella va a ir tragando algo, mucho se le va a salir por las agallas, pero pues algo tragará, el procedimiento se repite cuantas veces sea necesario, a medida que usted note la mejoría en el pez, pues se suspende el tratamiento y si no, pues se le aplica, o se salva o se va, una de dos, entonces, los próximos días estaré subiendo actualización, si el pez se salva o si se muere, igual voy a subirle a la red, los resultados, vale, muchas gracias, cualquier comentario, sugerencia, es bienvenido. Gracias. 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 Gracias.